Si acerca el tiempo del fin, el mundo está amenazado con la guerra mundial, ¿está usted preparado? El Ministerio de Evangelismo Mundial y Liberación Divina le invita a su conferencia de profecías apocalípticas antes del fin con el escatólogo Dr. Héctor A. González. Venga, descubra los misterios del apocalipsis, el ramdo de la iglesia, la marca de la bestia y su número 666. Traiga a todos los enfermos y reciba su milagro. Te esperamos. Te esperamos.